Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 7 de septiembre, 2023. Primera lectura. Colosenses 1, versículo 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto, por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97 El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Evangelio, Lucas 5, versículo 1 al 11 Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro y echa en sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron la tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Estamos aquí un jueves más, queridos hermanos, adorando a Jesús, glorificándolo, exaltándolo en su palabra. Y claro, invitándolos a que estemos presentes en la plenitud con él, ahí en el Santísimo Sacramento. Es jueves sacerdotal, es día de Jesús eucarístico. No olvidemos que este día le pertenece al Señor, a nuestro amado Jesús. Queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Santo Evangelio. La lectura primera también está muy hermosa, nos está hablando cómo Dios nos da todo lo que necesitamos. Le damos una perfecta sabiduría y conocimiento espiritual para que vivamos según lo que Él nos manda, lo que Él nos dice. Le dice San Pablo a los colosenses lo que deben de hacer y cómo deben de vivir, seguros de que el reino de Dios está sobre ellos. Porque Dios los ha liberado de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su Hijo amado por cuya sangre han sido redimidos. Y miramos en el Santo Evangelio esta parábola, esta enseñanza de Jesús con esta pesca tan milagrosa, tan grande, dice que Jesús fue a la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla y los pescadores pues ya estaban lavando sus redes porque habían trabajado toda la noche sin conseguir nada de peces. Pero Jesús les dijo, les dijo a Pedro que hiciera una de las barcas hacia adentro y dice que de ahí les predicaba a la gente. Me llama mucho la atención aquí donde dice que la gente se agolpaba. ¿Qué quiere decir? que estaban tan cerquitas uno del otro que se pisaban, se aventaban un poco, a lo mejor sin querer, pero era tanta la gente que no podían estar sin pegarse uno al otro, sin separados. de toda la gente que seguía a Jesús. Unos lo seguían por unos motivos, otros por otro, otros por otros motivos, pero aquí lo importante es que seguían a Jesús. y lo triste, queridos hermanos, es que ese mismo Jesús que les hablaba, que les daba de comer, que les predicaba, que hacía que todo estuviera bien, que se llenaran el estómago, los alimentaba, los sanaba, les escuchaba Él también. Es el mismo Jesús que está en el sagrario y que ahora hay tanta diferencia en estar con Él. Nosotros vamos al Santísimo los jueves y somos las mismas personas, queridos hermanos. Cuatro, seis, ocho, no nos agolpamos, queridos hermanos. Estamos en el lugar que nosotros más nos sentimos cómodos ahí en la iglesia, pero podemos estar lejos uno del otro. Y esto duele, esto es triste, porque si nosotros realmente creemos que Jesús está vivo y que está en la Santa Eucaristía y que se quedó con nosotros para siempre, estaríamos como esta gente. agolpámonos, agolpámonos, apretados, queriendo estar ahí con el Amado, con el que nos da todo, con el que vino a morir por nosotros, con el que se quedó para siempre con nosotros hasta los últimos días de nuestra existencia, de nuestra vida. Sin embargo, Él sigue estando ahí, esperándonos. Ahora no está en la barca, está en el altar, donde se ofrece todos los días en sacrificio por nosotros al Padre, para que nosotros seamos redimidos, como dice en la primera lectura, para que con su sangre seamos salvados. pero al mundo se le ha olvidado que Jesús sigue estando igual, presente. Pidamos a Dios, queridos hermanos, por el mundo. si tú y yo vamos al Santísimo, tenemos una gran tarea de estar orando por el mundo entero, de estar pidiendo a Dios que todo el mundo, que toda la gente, especialmente nosotros mismos los católicos, sintamos las ganas, la necesidad, el hambre de estar con nuestro Señor. Dice aquí que cuando le dijo a Pedro que fueran a pescar, Pedro le dijo Señor, hemos trabajado toda la noche y no sacamos nada. A veces los que estamos metidos ahí en la iglesia trabajamos, trabajamos y trabajamos y no pescamos nada. La gente no quiere ir a misa, no quiere ir a la iglesia, no quiere llevar sus hijos al catecismo y por alguna pequeña razón que no les cayó bien, los sacan y se van. pero le dice Jesús a Pedro anda, yo te estoy diciendo que vayas y lo hicieron y hacen esa pesca maravillosa. Dice que llenaron las dos barcas de tanto pescado que sacaron que casas se hundían de tanto peso. Entonces aquí lo que nos hace falta a nosotros es que Jesús nos diga háganlo. A lo mejor lo estamos haciendo con nuestras buenas ganas que tenemos pero nos hace falta que Jesús esté con nosotros, que Jesús nos diga ve y que nosotros escuchemos también como como los apóstoles y obedezcamos y escuchemos esa voz que nos manda para que Jesús también un día nos diga perdón no teman desde ahora serán pescadores pero de hombres desde ahora vendrán muchas más personas a escuchar mi palabra a comer de mi cuerpo y de mi sangre a lo mejor en ese día quería la gente comer comida porque tenían hambre y ya les daba de comer pero ahora estamos sedientos de este Dios queremos saciarnos de su cuerpo y de su sangre para ya no tener hambre que Jesús eucarístico nos hable también a nosotros y nos diga vayan vayan hacia adentro vayan a en mar adentro sin miedo y echen la red porque yo estoy con ustedes que Jesús nos bendiga que Jesús nos ayude y nos acompañe siempre para que las cosas nos salgan según su voluntad que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Señor hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros nos postramos ante ti Señor en signo de arrepentimiento cubrimos nuestro corazón con ceniza y con sayal como dice tu palabra y te pedimos perdón Señor de nuestros errores y confiamos en ti que eres un Dios que perdona que eres un Dios que tiene misericordia y como tú dices Señor no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos nosotros cuando pecamos Señor nos enfermamos del alma y te necesitamos a ti doctor doctor de las almas tú eres el único que nos puedes limpiar y lavar tú eres el único que nos puedes purificar ten piedad de mí oh Dios en tu bondad por tu gran corazón borra mi falta que mi alma quede limpia de malicia purifícame de mi pecado pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí contra ti contra contra ti yo pequé lo que es malo a tus ojos yo hice por eso en tu sentencia tú eres justo pecador no hay reproche en el juicio de tus labios contra ti yo pegué tú ves que malo soy de nacimiento pecador desde el seno de mi madre más tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que sabio rocíame con agua y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve haz que sienta otra vez juveno y gozo y que bailen los huesos que moliste contra ti contra ti yo pequé lo que es malo a tus ojos yo hice por eso en tu sentencia tú eres justo no hay reproche en el juicio de tus labios contra ti yo pequé señor aparta tu semblante de mis faltas borra en mí todo rastro de malicia crea en mí oh dios un corazón puro renueva mi interior con un firme espíritu no me rechaces lejos de tu rostro ni me retires tu espíritu santo dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza mostraré tu camino a los que pecan a ti se volverán los descarriados líbrame oh dios de la deuda de sangre dios de mi salvación contra ti contra ti contra ti contra ti yo pequé y lávame purifícame transformame dame tu perdón lávame conviérteme conviérteme oh señor vengo a ti arrepentido contra ti y yo pequé yo pequé contra ti Amén.